El turno del arte, ¿te parece? Claro que sí. También en cotidiano el arte de Diana Cosari, por supuesto, que siempre está buscando personalidades dentro del arte para traernos y para que vos te deleites del otro lado de la pantalla, estuvo con Mariel Polinotto. Quienes están en el ambiente artístico saben que es una gran artista plástica. Y bueno, ella nos deleita pintando en un lugar soñado, en medio de las plantas, los caballos. Los caballos que forman parte de nuestra infancia. Y ella lo explica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mariel? Bien, muy bien, Diana. Qué bueno tenerte. Hoy elegimos este lugar que es hermoso, es un vivero, es un lugar natural. Queremos ver cómo Mariel empieza una de sus obras, así que la vamos a ver trabajar directamente, que es un deleite hacerlo. En este caso vamos a plantear así un esquema muy básico, muy rápido, de cómo presento yo mi serie de caballos. ¿Sí? O sea, primero hago un esquema muy básico de lo que va a ser la ubicación del caballito y después mi técnica básicamente es acrílico. Yo empiezo a chorrear, doy bastantes bases de color surtido, es decir, esta primer mano de base es bien suelta. Con el acrílico bien, bien humedecido, es muy rápido. El tema acá es cubrir el blanco, pero en definitiva eso también nos va a servir para que cuando veamos la obra terminada aparezcan en el fondo esos tonos, ¿sí? Estas primeras bases. Son manos muy, muy livianas, con mucha agua. Vos me contaste una vez que tienen gran aceptación en Italia. Exacto. Tus muestras de Italia. Sí, 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 porque ellos, según la visión de ellos, es como que los retrotraen ese tipo, sobre todo esta forma que estoy tratando de iniciar acá y de mostrarles un poquito. Estamos apurando un poco, entendemos que no se hace tan rápido una obra. Como para tener una idea general, esta forma de caballo, muy voluminoso, formas muy redondeadas, los retrotraen a los caballos etruscos. Qué bueno, qué bueno. Vos siempre expones todos los años en Italia, ¿no es cierto? Exacto, sí, todos los años en el sur de Cerdeña. Y este año va una muestra mucho más importante con artistas inclusivas de Buenos Aires, que se va a realizar en Milán y en Roma también. Ah, ya nos vas a contar entonces, ¿no es cierto? Y te voy a contar por dónde están mis caballos. Que son hermosos. Realmente, Mariel, estamos muy agradecidos que hayas venido, que nos hayas visitado. No, por favor. Como siempre, es un placer verte trabajar y ver tu obra. Macuicin, hace 20 años que es sinónimo de alta gama en amoblamientos de cocina y vestidores. Macuicin, la ventaja del servicio post-venta, como solo se lo puede brindar una empresa de Mar del Plata, radicada en Mar del Plata. Macuicin, Independencia Esquina Bolívar. Tengo familiares en Neuquén, en Salta, en Buenos Aires, chateo, mail, amara web, todo ese tipo de cosas. Soy docente, empleo las nuevas tecnologías, he hecho una página web. No tengan temores porque, bueno, las computadoras no muerden. Estudia en Educentro Computación desde 99 pesos por mes en Independencia y Rivadavia. Educentro me sabe bien. Pincel, un rincón de arte, insumos para artesanos, cursos, talleres, souvenirs, trabajos por pedido, regalos. Constitución 6215, teléfono 0223-471-6858. Los mejores precios, rizos, revestimientos, cerámicos, 19,90. Sí, 19,90. ¡Pizza! Descubrí el mundo gama en Mundo Pila. Hidromasajes, masajes para pies, baños de crema para manos. Mundo Pila, San Martín e Independencia. En Il Caprese encontrará pastas, salsas, pizzas, empanadas y una pastelería inconfundible. En Edison 323 y Alvarado 1251, Il Caprese, pastas de calidad. Tu próximo negocio puede estar en el kiosco. Ya apareció semanario de todo. Más de 15.000 clasificados. Susana de Soto, estilista intercoafer, embajadora de Tigi Tony Angay, Belgrano 2858 y sucursales. Teléfonos 491-9258. Bueno, el momento esperado también del programa es la música. Este placer que nos damos en Cotidiano de invitar los músicos de nuestra ciudad y de la zona. Y hoy nos visita una banda que yo quiero mucho, que ha estado conmigo hace 10 años cuando yo empecé en televisión. Y es Locales Rock. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Muy bien. Acá tengo otro por acá. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me da un gusto enorme que hayan venido y también pensar en este transcurso de 11 o 12 años que los conozco y verlos cómo han ido creciendo. Con lo que esto significa en Mar del Plata, lo difícil que es para los músicos, ¿no? Difícilísimo. Pero bueno, o sea, seguimos luchando. Siguen luchando. Como todos, yo creo que cada uno en su puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, particularmente los músicos. Y nosotros en Mar del Plata tenemos muy buenas bandas, muy buenos músicos. Les cuesta mucho salir de acá. Les cuesta mucho ser reconocidos a veces acá en la ciudad, ¿o no? Sí, la verdad que todo cuesta mucho. O sea, manejarse en forma independiente es difícil. Pero bueno, son pocos los que duran muchos años. Nosotros seguimos insistiendo para cansarlos. No, yo creo que hay que disfrutarlos. Y justamente de eso se trata de lo que vamos a presentar ahora. Es el clip que realizaron recientemente. Y yo les pido que los compartamos. Los veamos y los escuchemos. Solo quiero saber si algún día podrás en tu vida dejarte. Solo quiero saber si otra cosa no haces o es a lo único que te dedicas. Y si vos ya no estás, quizás podré vivir en paz. Vos ocúpate de tu vida. Cada cosa en su lugar. No incisas más. Solo quiero saber si podrás entender que algún día tendrás que terminar. Solo quiero saber si no hay nada que hacer. Solo quiero saber si no hay nada que hacer. En algo vas a tener que pensar. Y si vos ya no estás, quizás podré vivir en paz. Vos ocúpate de tu vida. Vos ocúpate de tu vida. Cada cosa en su lugar. No incisas más. 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 Cu mentors. Val Minute. ¡Aprendi. ¿Bueno, tu mejor? Hermoso tema, se llama Ocupate de tu vida y también una belleza, ¿no? El clip, qué linda realización realizada aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ustedes trabajan bajo el estilo del rock, pero tienen una fusión con otros estilos, ¿no? Sí, con los ritmos latinos. Reggae, candombe, folclore, tango. Tratamos de fusionar eso con la formación de rock que tenemos. Básica, ¿no? Que es lo que han hecho siempre. Bueno, y contanos, ustedes ahora están en preparación ya por lanzar un nuevo disco. Sí, en realidad ahora, en breve, el 2 de julio presentaríamos el disco en Juan B. Justo al 600. Sí. Así que, bueno, ya están convocados, todos ya saben. Y es el tercer disco. ¿El tercer disco? El tercer disco. Bueno, chicos, la verdad me encanta haberlos recibido. Espero que la próxima vez vengan y toquen aquí en vivo porque a la gente también le gusta mucho eso. Sí. Y les deseamos lo mejor, como siempre. Esperamos que en el transcurso de estos años que siguen, también sigan creciendo como lo han hecho desde que yo los conozco. Así que, bueno, gracias por haber estado. Locales Rock, acuérdense, esta es una banda para que ustedes se acompañen, disfruten y conozcan. Aparte, ahora vamos a seguir por la cocina. Yo me enteré por ahí que los pancitos ya salieron de los noites. Ustedes los probaron. ¿Quién lo probó? Yo. ¿Vos lo probaste? Sí, increíble. Buenísimo. Me has recomendado. ¿Quedó alguno por ahí en la cocina? Sí, sí, ahora vamos a entrarle igualmente. Bueno, vos me acompañás, nos vamos a la cocina a ver cómo salieron esos pancitos saludables que nos realizó hoy Viviana. Gracias, chicos. Gracias. Ay, me trae el olorcito de la cocina, ¿eh? Como en casa, ¿viste? Vos hacés algo rico y ya están todos ahí alrededor de la cocina. ¿No les pasa eso? Sí. A nosotros sí. Sobre todo cuando cocina otro para nosotros, ¿no? Claro, que eso no les pasa muy a menudo, ¿no? Bueno, gracias por haber estado. Gracias a este equipo maravilloso que se va agrandando en la cocina de nuestro programa. Y gracias, Oscar, por estar con nosotros. No, gracias a vos y a todo el equipo. Gracias, Santi, por la música, por la onda, por la edición. Al director, a Nelson, que tiene una onda espectacular. Y a Gustavo y a Leandro, por supuesto, compañero de nuestra producción y productor general de nuestro programa. Un beso grande a todos. Y ahora le tengo que agradecer especialmente a Analia. Representa la firma que me viste, que eligió esta belleza de conjunto. Tan artesanal y tan bonito. Y también le doy la bienvenida a la firma que acompaña con los accesorios a partir de ahora. A Pilar le mando un beso enorme. Miren, claro, hermosísimos, divinos. Más todos los accesorios que van a ir luciendo, van a ir luciendo todos aquí. Y ellas van a venir a contarnos lo que viene en cuanto a moda y en cuanto a bijú. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Gracias por los mensajes que nos llegan al Facebook y a nuestro correo electrónico. Y te esperamos la semana que viene, te parece, con más Momentos Cotidianos. Chao.